¡Suscríbete al canal! Y ellos lo hacen muy bien. El Deportivo Cali lo que sabe es estar bien parado y ser muy rápido en la fase ofensiva por los jugadores queridos. Edier Tello, Rafael Robayo, ojo que le ha pegado de media distancia en oportunidades anteriores. Aquí puede estar el primero. ¡Mete el centro! ¡La pelota! Falló. Sería lo único que habría que reprocharle a este muy buen arquero. La tiene Millonarios. Tello. ¡Fernando Uribe para el gol! ¡Fernando Uribe le va a pegar! ¡Lo va a conocer en el área! ¡Va a hacer penal, 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 penal! Sobre la izquierda, Luis Mosquera. Mosquera con el balón. Edier Tello para reiniciar la salida. Le pega con pierna derecha, balón al área. Y otra vez Mera. Vendiendo cabeza, rechazando para el Deportivo Cali. Recupera el azul y blanco. ¡Qué! Inició ganando y le empataron el Pocho. Con la pelota. Se devuelve. Hace la diagonal. Se va internando. Tello para Rafa Robayo. El Pochinsu. El Pocho. Fabián Barrio prefiere jugar con McAllister. Le pone en el mismo acento a la jugada por derecha. Luis Ochoa. Tello. ¿Cómo se mueve este Tello? ¿Cómo mueve la defensa del Cali? Se viene jugando para el sexto derecho cuando quería regresar. Buena marca la de Germán. Mira y otra vez el balón se va a la línea lateral. Repara de costado Millonarios. Daniel Pérez. Un instante porque McAllister tiene aquí. El 2 por 1. Remata Tillo. La sacó Hernández. Entre los dos. Metió basto. Y otra vez le sale el arquero. Viera para tomar la pelota. Vienen para el contraataque los hombres de América. Tello. Arranca Tello. Larga distancia. ¡Qué golazo! ¡Golazo! No puede jugar el Pocho Insúa. Sí, Tello. Insúa. Entregado para Edier. Y le quedó a Edier. Atención. Atención por esto. Solo a Budelo. Solo a Jonathan en el segundo. El segundo de Villos. Jonathan define abajo. Gol. ¡Gol! Información confirmada. Viera ese extranjero. Pusieron cuatro extranjeros. ¿Ya? O sea que Viera no es nacionalizado ni nada parecido. Centro. ¡Al área! Llegaba Insúa para definir. Y en esta desperdició el balón se va. ...de los que en el primer tiempo se pudieron dar. Despejando esa pelota Jefferson Gómez. La quiere bajar y miren con el pecho. ¡Macallister remate! ¡El zapatazo de Dier Tello! Quien tocó la pelota según Imer. Los demás jugadores son hasta diciembre de 31. Macallister a propósito. Arranca Tello Edier. Sigue Edier. El balón al área. Fue fácil para el arquero. Llega a Colombia Kicks. Aceite premium para motos hecho en Corea. Kicks. Ahora Burbano cambió de posición. Había comenzado por la izquierda. Sacando la pelota Vargas. Arras de piso. Llega Kevin Rendón. Y esta es la oportunidad para que salga con velocidad Tello. Para que vaya Tello. Quien lo acompaña. Tello que hace. Como define. Lo hizo bien con el pocho en su... ¡Qué p***o! ¡Qué p***o! ¡Qué p***o! Gracias.